Ah, where she at, where she at, tú dime dónde está My beautiful girl from the island, hey, hey, hey Dónde está, dónde está, mi negra linda de la isla Que me cocina mi Johnny Kick, que me cocina mi Rondon Pat Dónde está, where she at, my black queen lady from the island She at the sweet thing I'm looking for, me dicen te amo pero en Batua Cogí mi guagua by the terminal, me going straight to my sweet boca Pasé Shangui no la llegué al mirante, cogí mi bote de una pa' la isla Me fui pa' carenero y bastimento, pasé por Cayoagua, San Cristóbal Popa Solarte también isla Colón, le pregunté a tu viejo y a tu mamá Dónde está, dónde está, mi negra linda de la isla Que me cocina mi Johnny Kick, que me cocina mi Rondon Pat Dónde está, where she at, my black queen lady from the island She at the sweet thing I'm looking for, me dicen te amo pero en Batua She party all day, she party all night, she having fun with another man La vieron en bocas de dragón y en Starfleet Fish, encima de un velero with Rondam Singh Yaltúa, yo no sabía que era así que ella lo mismo, que Tiny Winey Sabe que estoy en la isla looking for she, pero su abuela a mí me dio From you she's hiding Dónde está, dónde está, mi negra linda de la isla Que me cocina mi Johnny Kick, que me cocina mi Rondon Pat Dónde está, where she at, my black queen lady from the island She at the sweet thing I'm looking for, me dicen te amo pero en Batua Ay, qué pasó mami, me dejan visto los shots y la gente me está diciendo que She hiding by the bitch, she hiding in a brooch, se esconde hasta en la tienda del chinito She hiding by the net, Lucas me dijo, te di pa' la recarga y nunca me llamó Los shots me dejan visto, I don't know why estoy enfermo de amor Por esa que a la bandida me salió, pero en el camino me llega otra meón Dónde está, dónde está, mi negra linda de la isla Que me cocina mi Johnny Kick, que me prepara mi Ice y Lala Ay, ay, tranquila mami, sweet, 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 sweet Dice yo, mira que va a ganar Dónde está, where she at, my black queen lady from the island She at the sweet thing I'm looking for, me dicen te amo pero en Batua Dónde está, dónde está, mi negra linda de la isla 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 Dónde está, mi negra linda de la isla